La historia política de Camboya está marcada de fuertes enfrentamientos internos por el poder, ocupaciones externas, guerras civiles, posiciones extremas, que lejos de dar soluciones a los problemas de esta región, seguían sumiendo en la pobreza y la desesperanza en su gente. Camboya es un país que ha sufrido la guerra, la guerra de Estados Unidos con Vietnam, un país que ha sufrido el comunismo con el régimen de Pol Pot, el régimen comunista de Pol Pot. Pol Pot es uno de los líderes comunistas que emprende un estilo de vida distinto. Un estilo de vida que es construir una sociedad agraria, un estilo comunista de desllevar a la gente de todas partes de Camboya, de la ciudad, inclusive del mismo campo, a los campos de concentración y desde allí cultivar arroz porque ese era uno de los elementos esenciales de producción de Camboya. Con este periodo de tiempo los camboyanos murieron alrededor de 2 millones y medio a 3 millones de personas. Entonces este fue uno de los genocidios más grandes que vivió Camboya y que mucha gente hasta en la actualidad todavía recuerda aquellos momentos difíciles donde tuvieron que huir, a vivir en la selva, a vivir en la montaña, a vivir fuera de las ciudades comiendo lo que había. Y muchos de ellos, por ejemplo los católicos, se juntaron para poder sobrevivir y conservar la fe. Entonces este régimen implanta a que todos, absolutamente todos, tienen que vivir esta experiencia en los campos de concentración. Mucha gente que vivía en las ciudades, gente preparada, profesores universitarios, estudiantes de colegio, inclusive niños, tuvieron que salir de todas las ciudades, en especial de las ciudades grandes que son Phnom Penh, la capital, Sembriap, que es otra de las ciudades más importantes de Camboya, tuvieron que salir toda la gente de las ciudades a vivir en sus campos de concentración. Con toda esta incertidumbre social, la vida de cada persona daba poco espacio a la esperanza y esto se volcaba en problemas individuales en los que se afectaba la estabilidad familiar, dando paso a familias desintegradas, niños huérfanos y abandonados. Un país que, nuevamente, después de este periodo difícil, empieza a surgir desde el 1980 hasta los años actuales, donde la población empieza a tener esperanza y tener paz de una u otra forma. En medio de estas problemáticas crece Sogni, cuyo padre había abandonado su casa para formar otro hogar, dejándola a ella y su madre en una situación muy difícil. Esta es su historia. Soy la tercera de tres hermanos, hermanos de padres distintos, pero de una sola madre. Mi mamá vivió con mi padre, pero después se separó y se casó con otra persona, por lo que tengo otro papá. Y de ese nuevo matrimonio nacieron dos hermanos más. Nuestra situación familiar era muy difícil. Éramos muy pobres, por lo que tuve que irme a vivir con mis abuelos, o sea, con los padres de mi madre. Pero tras la muerte de mi abuelo no tuve más remedio que volver a vivir con mi madre, mi padrastro y mis hermanos. Pero como dije antes, eran ellos muy pobres y todo era muy difícil. Al estar de nuevo en casa y ver lo difícil de nuestra situación, quise saber sobre mi padre. ¿Dónde estaba? ¿Por qué se había ido? Pero nadie tenía información sobre él. Sabía que vivía aún, pero ¿dónde estaba? Yo no lo había visto en 25 años y me dolía que él no se hubiese presentado o que no me hubiese buscado en ese tiempo. Eso me dolía mucho en el corazón. Esto se agravaba porque mis hermanos de madre y su papá no me veían con agrado. Me rechazaban. Más aún, en medio de su situación de pobreza que dificultaba mi anhelo de estudiar, mi hermano y mi hermana no estudiaron. Solo yo pude hacerlo. Tenía la intención de superarme y ayudar a mi familia a salir de la pobreza. Pero perder a mi abuelo, tener que separarme de mi abuela para estar en un hogar en el que me veían como extraña, me desanimaba profundamente. Sogni es la mayor de sus hermanos, por lo que las esperanzas estaban puestas en ella. Debía estudiar y conseguir un trabajo mediante el cual podría ayudar a salir de la pobreza a su familia. Me sentía abandonada, sin amor. Pensaba que nadie me quería. Pensé que mi padre podría ser la solución para estudiar. Pero él no quiso reconocerme. Y eso me deprimía aún más. Y mi tristeza se volcó en rencor. Me parecía que todos los hombres eran iguales y no quería hablar con ningún hombre. En 1985 conoce a la hermana Xavier, quien la acoge y le ayuda a aprender a leer y escribir. Y junto al párroco le enseñaban a cantar, a organizar reuniones, a orar. Pues Sogni estaba encerrándose en sí misma y alejándose de la gente. En 1985 conocí a la hermana Xavier y ella me acogió y me enseñó a leer y a escribir. También conocí al padre Gerard. Su iglesia estaba cerca de la casa donde yo vivía y ellos me hablaron de Dios. Y mientras preparaban sus reuniones con los jóvenes, me fueron invitando. Me encargaban que preparara algunas de las reuniones catequéticas. También me enseñaron a cantar, a organizar reuniones, a orar, a relacionarme con la gente de la iglesia. Y ellos eran mis amigos, porque donde yo vivía, muchos de los vecinos hablaban mal de las personas, y en especial de mí y de mi madre. Éramos muy valvistas dentro del barrio por nuestra pobreza y la situación difícil de la familia. Decían que mamá era soltera y que tenía varios amantes, así que ella se sentía mal en todos lados, incluso en las reuniones. Esta es la sister Xavier, que es tailandesa, y está aquí en Camboya más o menos 20 años. 20 años para el servicio de las misiones. Ella ha trabajado aquí en todas las misiones, en la fundación de las misiones, después de la época de Pol Pot. Entonces conoce a toda la gente, lo quiere mucho, y es un gran testimonio para la comunidad. Y Song Ni, una hermana camboyana, una de las pocas, porque solamente hay cuatro camboyanas para la diócesis. Ella es la última que hizo sus primeros votos y se consagra como misionera en la diócesis. Ella fue budista en su niñez, en un ambiente budista de su familia. Después conoce a Jesús a través de la hermana Xavier. Yo me preguntaba por qué me sucedían tantas cosas negativas a mí. Y me preguntaba dónde está y qué puede decirme una religión para poder salir de los problemas, que me ayude como ser humano. Me di cuenta entonces que yo, al igual que muchos de mis vecinos, íbamos a la pagoda, porque nuestros abuelos asistían y los niños repetíamos lo que veíamos que ellos hacían. Es por eso que los abuelos juegan un gran papel en la religión budista, pues son ellos quienes acercan a los niños a ella. Camboya es un país budista, tiene una población de 14 millones de habitantes. El 98% de la población es un país budista. El gran problema es que habíamos aprendido a enfocarnos en cada persona, en el yo y en el yo. Cada quien busca lo que necesita para resolver sus problemas. No existe la idea de solidaridad como un camino para salir de ellos. No lo ven como trascendente. Y a mí me pareció que ese no era el camino verdadero. Que el creer en uno mismo, solamente en uno mismo, no nos permite crecer y salir de los problemas. Y por esto me cuestionaba si de verdad esto llenaba mi corazón. Estaba tan confundida que llegué a pensar en el suicidio. En que morir era la única forma de terminar con mis problemas. Pero empecé a conocer la iglesia, a relacionarme con la hermana Xavier y con el padre Gerard. Y comencé a cambiar de vida, en especial en lo que tiene que ver con el relacionarse, conversar, conocer a los demás. Y esto me ayudaba mucho. La relación con las hermanas, el ejemplo que veía en ellas, le hizo vislumbrar un rayo de esperanza, pues le inquietaba y le producía curiosidad el trabajo de los misioneros y se contagiaba de sus valores. La hermana es una mujer muy sencilla, entregada a la gente, que camina, que visita, que sabe los problemas de la comunidad. Es una mujer que sirve, que está constantemente dispuesta a hacer lo que debería hacer un misionero, una persona. Es orar, es pedir por los demás y servir a los demás. Pero ahora, yo veía las cosas distinto. Veía que existe la felicidad, que hay personas a las que no solo se les llama hermanos y hermanas, sino que lo son y que entre ellos existe una buena relación. Esto me planteó una pregunta existencial para mi vida. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el Dios que me iba a ayudar para salir de mis problemas? Y de pronto sentí que había dado con la respuesta en mi corazón. Entonces, empecé a tener esperanza, a tener alegría y fe, a sentir la felicidad que encontré en los cristianos, en las hermanas, en el Padre. Se dio en mí un proceso de acercamiento a la fe y a la vida cristiana. Descubrí muchos valores en el ser un buen cristiano y me preguntaba ¿Por qué el Padre, la gente y las hermanas tenían esa felicidad? ¿Qué es lo que ellos tienen? ¿Y por qué siendo extranjeros han venido aquí a pasar dificultades? Ellos tienen familia y tienen hermanos. ¿Por qué vienen aquí? Y uno de los padres me dijo, como Jesús a sus discípulos, ven y conocerás. Si quieres saber por qué estamos felices y alegres en la iglesia, ven con nosotros y experimentarás esta felicidad. Así que acudí a la catequesis y posteriormente me bauticé y me hice católica en el año 1999 en la comunidad naciente de Punta Mayo. Pero a pesar de que fui bautizada todavía no podía entender ciertas cosas. Pero la comunidad me daba la fortaleza para poder continuar. Especialmente me llenaban de amor. El amor que mi familia y particularmente mi padre nunca me supo dar porque me abandonó. Día a día, Sogni visitaba a las hermanas pese a que viajar por carretera era muy largo y cansado y posteriormente eligió ir por el río para participar de las actividades que ellas hacían. Los padres me dieron la oportunidad de asistir a un centro educativo en Kompucham, en el centro de la misión, viviendo junto a ellas. Y al encontrarme en ese lugar ayudaba a recoger a los niños de las calles, a bañarlos, enseñarles a cantar y a bailar, a repartir y a compartir con ellos lo que yo también recibía en la iglesia. Mirando esto, mi mamá también se convirtió al catolicismo. Entonces, yo empecé en cambio a orar mucho para poder entender el perdón y para ponerlo en práctica con mi padre y también con mi madre. De las hermanas aprendió su forma de enseñar y le llamaba la atención la vida religiosa y las actividades de ayuda que ellas realizaban. Su familia no estaba de acuerdo con esta decisión. Una cosa era hacerse católica, pero religiosa era algo muy diferente, ya que implicaba dejarlo todo y dedicar su vida a su fe. Al tener un contacto con la iglesia y ver el cambio en mí, empezaron a aceptar esa nueva realidad, porque mi forma de vivir, mis palabras, mis acciones, hacían que ellas creyesen en mí y en lo que hacía. El ser religiosa representaba para mí la posibilidad de perfeccionar en mi vida el amor que Dios me había dado y vivir completamente como persona y compartir ese amor de Dios con los demás y en especial el orar por mi familia. Mi esperanza era que ellos pudieran encontrar la paz también. Aunque en la parte espiritual mi madre no fue la que me guió a Dios, sí fue, en cambio, una luz en toda mi vida, porque al final de su vida ella me apoyó en mi vida religiosa y se interesaba vivamente por las experiencias de los misioneros y de la gente que ayudaba a otra gente. Y esto a su vez la ayudó a sobrellevar la experiencia de sus últimos días en paz. Pero también en esos últimos días ella perdió la conciencia y su mente empezó a confundirse en varios aspectos. Sin embargo, en un momento yo y otras hermanas nos pusimos a rezar y mi madre entró en calma. Y este momento de oración por mi madre tocó también a otros pacientes que compartían la pieza donde estaba mi mamá y todos se unieron a nosotras en esta oración. Aunque eran budistas, se unieron y compartieron la ceremonia en la que oraba por mi madre y vieron que el sacerdote le daba la comunión. Entonces, al ver a mi madre en paz pensé, yo como hija de Dios y de una mujer que cree y confía en Dios en sus momentos de dolor, yo también puedo confiar en Dios y seguir a Jesús de esa forma. Tras la muerte de su madre, Sogni se reconcilió con sus hermanos y con su padre. Continuó sus estudios y se graduó de la universidad con una especialidad en salud de animales y terminó también su preparación espiritual. Actualmente forma parte de la comunidad de las hermanas amantes de la cruz. Ayuda a los migrantes vietnamitas que han llegado hasta Camboya. Ha habido muchas dificultades entre Camboya y Vietnam. Dos países que son vecinos, pero a la vez los dos países han tenido problemas de entrecruces de relaciones. Bueno, aquí nos encontramos en un barrio vietnamita. Un barrio que está flotando sobre el río Mekong. Un barrio que está compuesto por vietnamitas católicos y vietnamitas budistas. Tenemos muy pocas familias aquí, católicas. Más o menos son alrededor de unos 40 personas que son católicos y participan de la Eucaristía Dominical. Estas vietnamitas son refugiados desde la época de la guerra por motivos de persecución. Se han movido hasta acá, hasta Camboya. Y se tiene que ubicar sobre lugares donde no tienen propiedad. porque son una propiedad en el estado camboyano. Los extranjeros no tienen derecho a tener propiedad privada, a tener una propiedad de un terreno para poder construir sus casas. Es por eso que ellos viven aquí sobre el río Mekong. Yo les sugiero que hay que esforzarse, que hay que tener fortaleza, entregar todas las cosas a Dios y confiar plenamente en Él. Cuando uno confía y pone las cosas en Dios, tiene la fuerza para seguir, en especial cuando falten la esperanza y las ganas de vivir. Por eso quisiera decirles que en estos momentos, cuando se hayan ido las ganas de vivir, oren, que oren siempre y el Señor les dará como a mí, que viví abandonada, muchas bendiciones en toda su vida. Como dice la Palabra de Dios, que por esa entrega Dios bendice y protege. ¡Suscríbete al canal!